Las medidas de bioseguridad en comerciantes y compradores no existen en los mercados zonales instalados en el municipio de Quillacoyo. La fumigación de los que ingresan a los mercados es nula. El uso de barbijos, guantes también está ausente. Así que en estos lugares uno puede contagiarse del COVID-19. No se puede traer, es incómodo. No es lo mismo. Más o menos, porque no hay excepción, lo que llegan estamos atendiendo. No es lo mismo. Conversamos con los representantes del distrito 10 de este municipio. Él sostiene que por ahora solo les queda concientizar a la gente que acude para que use el barbijo, porque más de eso no se puede hacer. Las medidas de seguridad es importante, pero la situación económica es la que nos fastidia un poco, todo está parado. Así están los mercados zonales en Quillacoyo. Estas medidas podrían también incrementar los casos de COVID-19, ya que ascienden hasta el momento a 18 casos confirmados. Esperemos que las autoridades llamadas por ley en este municipio tomen cartas en el asunto.